En Michoacán han iniciado operativos de vigilancia continua en sitios catalogados como Focos Rojos, con el fin de cuidar el lago de Pátzcuaro, luego de que se registraran saqueos ilegales de miles de litros de agua, contaminación desmedida y hasta falta de transparencia en el uso de recursos públicos que han puesto en jaque uno de los principales cuerpos de agua. Además, ya se cuenta con una protesta del Comité Interinstitucional de Defensa del Lago de Pátzcuaro y con esto se espera que el deterioro del lago finalmente vaya disminuyendo de manera efectiva. Las autoridades tienen como estrategia de conservación la vigilancia permanente para evitar el saqueo del agua. Para este proyecto se reunieron el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, con el alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, así como los titulares de las instancias gubernamentales federales y estatales, como la Comisión Nacional del Agua de Delegación Michoacana, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Comisión Estatal y la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, así como la Secretaría de Medio Ambiente Estatal. Además de la falta de tratamiento de las aguas residuales, cambios de uso de suelos, deforestación de la parte alta de la cuenca, el transporte dentro del lago, entre otros más, se suma la alarmante extracción ilegal del agua del manto acuífero. Reporto para Canal 6, Gloria Rojo.